Que dolor que siente mi corazón al escuchar de ti Que ya lo nuestro terminó y yo sé que sin palabras me quedé Porque sé bien que solo fui un juguete para ti Solo te digo que a tu lado fui feliz Y aunque esté la noche pensando en ti, creo que me puedo morir Y tú sentirás todo lo que siento yo Como un resplandor llegaste a mi vida, haciéndome feliz apelante el día Como aquí tenerte en vida mía, cada minuto, cada segundo de mi triste vida Escuches ya, soy sin ti, no soy nada, aunque ha pasado el tiempo pierdo yo la calma Porque a mi lado no estás y en las noches puedo llorar Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así En lo sin merecer tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual a todos los que amarte Quiero hacerte mía, ser tu amor Porque ya no aguanto más, que no sé de tu piel Y a mí me vuelve loco de placer Está grande el deseo, no me puedo contener Me estoy vengando No, está espectacular, está todo increíble Mirá el fuego de mierda que está haciendo mi chico, mi novio Esto está increíble, esto está increíble, esto está increíble Esto está hasta que vamos, esto está hasta que vamos Vamos a hacer más Mami que tú quieres Aquí llegó tu tibulón Yo quiero perrearte y fumarme un blón Ven lo que con de ese pantalón Dale que me acabo quemando Qué bueno la cámara quería Y sacame fotos Qué pelotuda que soy Que se vayan a la recalcada concha de su madre Eso no me importa nada Estamos en cuarentena 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 Corona, 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 Corona Corona, 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 coronavirus Sentémonos en la vereda a descubrir la luz del sol Al amernos las heridas que nos dejó el desamor Ya sufrimos suficiente, el vuelo ha terminado No, 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 no. Existe una criatura tan letal que muy pocos se han atrevido a acercarse lo suficiente para desvelar su historia. Una criatura tan hermética e incomprendida ha permanecido oculta entre las sombras durante siglos. Hasta ahora.